Mientras durante años los narcotraficantes mexicanos huyeron de la extradición a los Estados Unidos, ahora parece que la tendencia es la contraria, cada vez más prefieren entregarse, y una vez extraditados, convertirse en testigos protegidos. Antes que estar a merced de sus enemigos en una cárcel en México, en una cárcel de altísima seguridad como está el Chapo Guzmán en Flores, Colorado, una cárcel terrible, prefieren llegar a acuerdos. No solo están los casos recientes, aparentemente del Mayo, de Joaquín Hijo, de Ovidio, del Nini, sino también muchos otros, como el del Rey Zambada, el Vicentillo, Sergio Villarreal, el Grande, la Barbie, Damaso López y su hijo, el Minilic. Vamos a ver cómo esa tendencia, además, se va a agudizar en un futuro inmediato. Esta es la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, la más segura en todos los Estados Unidos. A donde llegan los criminales más peligrosos no solo de ese país, incluye a terroristas y narcotraficantes. Entre ellos están Alfredo el Mochomo Beltrán Leiva y Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua. Y pese a que están recluidos con 398 reos, pasan 23 horas al día solos, en su celda, de concreto, insonorizadas. Lugares como este son los que han buscado evitar otros narcotraficantes mexicanos. Y la suerte los ha beneficiado, pues han logrado hacer acuerdos con el gobierno de la Unión Americana para ser encarcelados en una prisión menos dura, o no ser condenados a cadena perpetua, incluso entrar al programa de protección a testigos protegidos. Uno de los beneficiarios de este programa de testigos protegidos es Sergio Villarreal el Grande. Detenido en 2010 y extraditado dos años después, decidió colaborar con las autoridades de la Unión Americana. Ya con inmunidad judicial y la oferta de una nueva vida, contó lo necesario para arrestar a la Barbie. A Alfredo el Mochomo Beltrán, al Rey Zambada, a Eduardo Arellano Félix, a Jorge Costilla Sánchez el Cos, entre otros capos. Fue testigo estrella en el juicio contra Genaro García Luna, realizado en Nueva York este año. Otro que logró un trato es Edgar Valdez Villarreal la Barbie. Detenido el 30 de agosto del 2010, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. Según reportes, la Barbie ya colaboraba con autoridades estadounidenses desde 2004. Acordó testificar en contra de narcotraficantes y exfuncionarios mexicanos. La Barbie es señalada de dar reportes de la ubicación de su jefe, Arturo Beltrán Leiva, abatido en 2009. Y también informó a las autoridades del lugar donde operaba Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada. Cuando el Rey Zambada fue detenido en el 2008, pasaron cuatro años para que fuera extraditado al país vecino. Donde se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía Federal en Nueva York, contra Joaquín el Chapo Guzmán. Lo mismo ocurrió con su sobrino e hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, quien también dio detalles de las operaciones del Chapo en el juicio. El vicentillo fue capturado en 2009 en la Ciudad de México y enviado a la Unión Americana en 2013. Desde septiembre del año pasado, goza libertad condicional en Estados Unidos. Otro que camina libremente en las calles estadounidenses es Damaso López Serrano, el Minilic, quien tras colaborar con la Agencia de Estados Unidos, fue puesto en libertad condicional. Mientras que su padre, Damaso López Núñez, el licenciado, logró eliminar la cadena perpetua en su contra. Mientras que Oscar Orlando Nava Valencia, el lobo, fundador del Cártel del Milenio y principal testigo del juicio contra Genaro García Luna, logró salir de prisión 14 años antes de lo que decía su sentencia original. Dejó la prisión el 27 de noviembre de 2023. Negoció con las autoridades estadounidenses por varios años y testificó en contra de antiguos aliados y rivales. Estos personajes incluso llegaron a pasar más tiempo en cárceles mexicanas, esperando ser extraditados que en Estados Unidos.